La verdad que es un puntapié inicial muy importante para empezar las conversaciones con los distintos sectores, creo que el CON es una herramienta importante para la sociedad porque realmente es lo que plasma o lo que tiene que analizar la situación económica y social que nosotros actualmente estamos viviendo, están todos los actores, está la parte gremial, están las distintas cámaras de representación empresarial, entonces nos parece muy importante que sea el punto de partida para una conversación. Lógicamente que en este marco tenemos que, que se inicia a partir de hoy, hay que, el gobernador ha planteado 10 puntos que son importantes y que son claves para ser analizados, cada sector seguramente va a plantear desde su posición o de la posición que le toca, la representación y lo que cree conveniente que hay que modificar esas cuestiones, nosotros tenemos, desde el movimiento obrero tenemos la firme esperanza de que se va a llegar a un buen punto, pero lógicamente tiene que ser con mucho diálogo, mucho debate, tiene que ser esta gran concertación que ha planteado el gobernador de la provincia en un primer momento de lo social, de lo económico, de lo cultural y esperemos que esto sea positivo para la sociedad.